Aprenda de tus errores Para recuperar una asignatura tengo que hacer los planos de la casa de Huxley y Gretel, tío. En plan, en planos, ¿sabes? Con cotas y esas cosas. Y yo no tengo ni idea, tío. Entonces, para que me des una clasecita de una hora, ¿sabes? Ahí lo hagamos juntos. Almadro y cinco potis. Pues se lo he pegado muy poco. ¿Cómo debería proceder? Tío, os juro que le estoy pegando todo lo que puedo, ¿eh? Pero... El cabrón parece, yo que sé, que va a cargar de potis. Vista desde arriba. O sea, plano... O sea, tengo que hacer el plano desde arriba, un corte de un lado y un corte del otro. Y poner una escalera, con lo cual tengo que poner el tamaño de la huella de la escalera. Y de la subida también de la escalera. El número de escalones y hacer los dos pisos y ya está. ¿Cómo debería proceder? En Illustrator tengo que hacerlo, bueno, en Illustrator... Sí, en Illustrator o en cualquier programa, eso es lo cual. El tema es hacer eso. Bueno, en Illustrator sería lo suyo, creo. No es dibujo técnico, es para una asignatura que se llama... Creo que estoy muerto. De dibujo técnico, la asignatura se llama... Diseño de retornos de arquitectura. Es una asignatura de mierda. Que tengo con un 4,70 suspensa. Y en ese trabajo que vale un punto entero, tengo un 2. Sí, cotas y tal, y ya está. Y... Eso es lo que tengo que hacer, tío. Y a escala, todo. O sea, no a escala, sino poner la escala y que esté todo bien. Es que si alguien sabe, pues... Que me mande un privado a Twitter, le enseño un ejemplo y... Y me pongo un par de horas con él a Skype o algo y le pago lo que quiera. Ahora después de esta partida, mientras esperamos para la siguiente promo, os enseño un dibujo de cómo tiene que quedar. No, pero es que no necesito un libro, porque lo tengo que entregar esta semana. Necesito a alguien que me ayude a hacerlo. O me lo haga, no que me lo haga, pero que me ayude a hacerlo. Porque el profesor es muy especial y te lo tengo que hacer yo para que parezca que lo he hecho yo al menos. Ahora os enseño una foto de lo que tengo que hacer, ¿vale? Una imagen. Exactamente lo que tengo que hacer. Muy buen Romeo ahí, chaval. No tiene defendasos, así que le voy a pusear esta web. No tiene defendasos, así que le voy a pusear esta web. ¿Cómo debería proceder? ¿Cómo debería proceder? Aquí le enseño el plano de una amiga mía. Joder, esto de una fusa es estúpida, ¿eh? Acabo de pusear. Acabo de pusear. Acabo de pusear. Acabo de pusear. Levanta fuerte todavía. Acabo de pusear. Acabo de pusear. Mi espíritu no está perdida. ¡Suscríbete! 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 ¡No te mueres! ¡Un autohit más! ¡Hala tú que enfermos! Más E, Nasr, Flash, Sequane, Flash No, no, no. ¡Suscríbete! el有一o parece bastante guay, ¿no? me va por una cuchilla negra, chaval a partir de guerra hay una cosa más a 15 0 no no o la capa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, gato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Contra Nasus siempre hay que hacerse botas Mercurio, ¿vale? Ya que ahora mismo la QSS no quita el Slow Así que hay que hacerse botas Mercurio ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, está bien ¡Hijo! ¡Futurriba! Si no llegué a tanquear las QSS así bien, me hubiera matado Pero más o menos las tenía timeadas y las he tanqueado Claro, de todos esos tres que me ha tirado, ¿no? Bueno, además he usado Flags y yo no ¡Ey, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Ah! Es buen Ignite, tú ¡Bendito fucking Ignite, bro! ¿Qué pasa, Dani, tío, qué tal? ¡Bendito Ignite, tío! Te lo juro, bendito Bendito, te amo Te doy un beso a los labios, Ignite mío Dios No lo veo No lo he perdido ¡Nahhh! ¡Nahhh! Me lo he olido Lo sabía, macho Lo sabía O sea, se olía de aquí a cuenca Que iba a estar ahí Oh Oh, no Yo, no, no 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 Gracias por el red No Me lo voy a aguantar Me acabo de pegar, choco No 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 eh, se lo que está, se lo que estáis, se lo que estáis bien, ah, tengo tiempo de ir sola ¿Qué quieres haciendo? ¿Qué quieres hacer? 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 ¿Qué quieres hacer?